Régimen de Nicaragua prosigue con sus movimientos diplomáticos, destituye a su embajadora en Perú en medio de la crisis política que vive el país suramericano por el autogolpe de estado de Pedro Castillo. Además, analizamos el incremento de la violencia contra las mujeres registrado este 2022. Las víctimas de femicidios se acercan a 60. También Vladimir Solensky llega a Estados Unidos en su primera visita al extranjero desde el inicio de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Washington firma más ayuda militar para el país europeo. Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Iniciamos con las principales noticias de este miércoles 21 de diciembre de 2022. El régimen orteguista oficializó este miércoles la destitución del cargo como embajadora de Nicaragua ante Perú a Marcela María Pérez, viuda del militante y comandante sandinista Tomás Borges Martínez. En su lugar, la dictadura designó a Gadiel Francisco Arce, pero bajo el puesto de ministro consejero con funciones consulares. La movida llega después que Pedro Castillo, ahora expresidente de Perú, intentara implantar un gobierno de excepción. El entonces jefe de Estado dictó disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia nacional horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de destitución, que terminó con su mandato, lo llevó a prisión y desató unas constantes protestas en esa nación que han dejado cerca de una docena de muertes. El ahora ministro consejero, Arce Mairena, fue embajador de Nicaragua ante Colombia hasta el 15 de septiembre de este año. Según recoge el extinto El Nuevo Diario, el diplomático fue funcionario de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno sandinista, en los periodos de 1979 a 1990, en la antigua Yugoslavia, y tuvo responsabilidades políticas del Partido Sandinista en Alemania, Cuba, Inglaterra y Venezuela. Además, se desempeñó como asistente de Tomás Borges hasta el 2017. El embajador sandinista es psicólogo de profesión, graduado en la Universidad Centroamericana, y en 2013 lo nombraron como el primer cónsul con equivalencia diplomática de consejero en el Consulado de Nicaragua, ante la ciudad de Liberia, provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Sobre esas movidas diplomáticas, conversamos con el abogado y periodista Héctor Mairena, que también es directivo de UNAMOS y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ha sido una característica en el cuerpo diplomático del régimen de Ortega la inestabilidad. Con frecuencia vemos cambios de uno a otro lado, de emociones y demás. Eso pienso yo que es un reflejo precisamente de la inestabilidad que el régimen tiene a lo interno, por un lado, y por el otro lado, en una política exterior que tiene como prioridad la defensa del régimen represivo de la dictadura totalitaria que vivimos en Nicaragua. Eso es lo que guía la política exterior del régimen de Ortega, por un lado. Pero por el otro lado también hay un afán de estrechar lazos con regímenes como el de Rusia, con el de China, obviamente con el de Cuba, con el de Venezuela, en búsqueda de un paraguas. El régimen de Ortega se ha aislado de la comunidad internacional democrática porque se sabe refudiado, se sabe rechazado. Y por el otro lado, con este término, esta inestabilidad, estos cambios frecuentes, reflejan la poca seriedad con que la dictadura de Ortega ve las relaciones diplomáticas serias. Ortega, a la parte de eso, ataca con frecuencia a la Unión Europea, a los Estados Unidos, que son los principales socios comerciales de Nicaragua. El Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir registraba hasta el 25 de noviembre de 2022 57 femicidios de nicaragüenses. Después de ese día, se han reportado dos casos más. Esos índices de violencia vienen en aumento en el país. Defensoras de derechos humanos señalan que la situación empeora, tomando en cuenta que el principal agresor de las mujeres en esta nación es el Estado. La deriva autoritaria de los Ortega Murillo y la implantación del control total en los poderes del Estado y las instituciones también se refleja en la detención arbitraria de más de una veintena de mujeres, quienes permanecen como presas políticas en las cárceles de la dictadura. Para la socióloga y feminista María Teresa Blandón, el sexismo, el machismo y la misoginia son tres rasgos que la sociedad nicaragüense viene arrastrando, lo que pone en total desventaja a las mujeres. La directora de la ONG La Corriente, una de las entidades ilegalizadas por el régimen orteguista, indica que Nicaragua está frente a un Estado endeble que no garantiza el respeto a los derechos humanos. El Estado no ha asumido la responsabilidad de prevenir la violencia, de sancionar a los agresores y de reparar a las víctimas de esa violencia. Es decir, estamos hablando de un Estado omiso, de un Estado que particularmente durante los últimos quince años ha retrocedido con una ley muy endeble que fue reformada por Daniel Ortega en su calidad de presidente de la república. Una reforma que debilitó, digamos, el sentido y la orientación de la ley. La desaparición de facto de las comisarías de la mujer y de la niñez, porque lo que tenemos ahora son unos policías detrás de un escritorio que no conocen la ley, que no saben de derechos humanos y que, por tanto, no pueden atender esa grave problemática. Y tenemos, digamos, unos amplios márgenes de impunidad. Un poder judicial que está permanentemente escarcelando, amnistiando a los agresores, incluyendo a femicidas y a abusadores sexuales y que en la mayoría de los casos, pues ni siquiera recepciona las denuncias y realiza las investigaciones de rigor. Con este panorama, pues es comprensible que la violencia se haya incrementado. Este año estamos cerrando lamentablemente con 60 femicidios y más de 120 intentos de femicidio, con miles de casos no documentados de abuso sexual, de violencia física, psicológica, emocional en el marco de las relaciones de pareja, con acoso callejero, con acoso en las redes sociales. Es decir, es un país que ni por el lado de la sociedad ni por el lado del Estado está abordando una problemática que cada vez es más grave, cada vez está produciendo más sufrimiento, no sólo a las mujeres que son víctimas directas, sino a aquellas que son víctimas de una violencia vicaria, que es el caso de los niños y de las niñas nicaragüenses. Esas víctimas indirectas que refiere Blandón son los niños, niñas y adolescentes huérfanos a consecuencia del femicidio. La organización Fundación Dina Carrión trabaja con este grupo desde 2016. Además de brindar apoyo económico, garantizan atención psicológica a los menores y a sus familias. Actualmente promueven la campaña Regreso a Clases 2023, con la que pretenden entregar paquetes escolares y uniformes a los 26 niños que atienden. En seis años, la Fundación Dina Carrión ha apoyado a más de 200 beneficiarios. Esta campaña es nuestra séptima campaña, el séptimo año que nosotros, Dina Carrión Foundation, está lanzando para beneficiar a los niños de femicidio en Nicaragua. Estamos culminando las metas, propuestas, evaluando los logros alcanzados de este año 2022. Uno de nuestros principales propósitos es brindar acompañamiento psicológico para lograr que nuestras niñas, niños y adolescentes logren transitar el duelo por la pérdida de sus madres y rompiendo el ciclo de violencia en sus vidas. No es una tarea fácil porque contamos con historias en las que la violencia se ha naturalizado y vivido de generación en generación. Sin embargo, nos planteamos objetivos a corto y mediano plazo que esperamos desconstruir el sistema familiar que promueve la violencia y esto se consigue en base a la educación. Es por ello que nuestro propósito en esta temporada es recaudar los paquetes escolares para nuestros niños que son beneficiarios. Católicas por el Derecho a Decidir cuenta ya con más de 830 víctimas de femicidio desde que empezaron a ser contabilizadas desde el año 2010 hasta el 2022. Desafortunadamente, con leyes especiales e incrementando las penas del flagelo de la violencia machista a los femicidios como máxima expresión de misoginia no se reducirán en Nicaragua, según expertos en la materia. Al contrario, el aumento de casos es peor aún. La brutalidad, la hazaña aumentado, esto deja en evidencia que esa no es la solución integral, sino medidas de castigos que no educan, tampoco evitan ni reforman. Es por esto que nosotros estamos lanzando esta campaña para ayudar a nuestros niños a que rompan ese ciclo, que los niños varones no sean agresores y las niñas mujeres no se conviertan en víctimas. La indefensión que viven las mujeres ha quedado plasmada con las condiciones inhumanas y torturas a las que someten a las prisioneras de conciencia. A la mayoría les limitan las visitas de sus hijos o hijas menores de edad. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, arribó este miércoles a Estados Unidos para reunirse en la Casa Blanca con su homólogo Joe Biden, un encuentro con el que ambos líderes buscan plasmar la fortaleza de su alianza y mandar un mensaje a Rusia. En Washington lo recibieron con una entrada engalanada con una alfombra roja y guardas con las banderas de Estados Unidos y Ucrania. Este es el primer viaje al extranjero de Zelensky desde el comienzo de la invasión rusa, el pasado 24 de febrero y cuando se cumplen 300 días de guerra. Este mismo día, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, valorado en 1.850 millones de dólares, que por primera vez incluye el sistema de misiles Patriot. La esposa del expresidente peruano Pedro Castillo, Lilia Paredes, abandonó la madrugada de este miércoles Perú con destino a México, país que le ha concedido el asilo. Paredes habría salido de la nación sudamericana con sus hijos, mientras su marido se encuentra en prisión tras su intento de autogolpe de Estado. El gobierno peruano también habría declarado persona no grata a Pablo Monroy, embajador de Lima de Andrés Manuel López Obrador. Le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a la injerencia que consideran que han hecho las altas autoridades mexicanas. La dictadura de Nicaragua y la Federación de Rusia continúan celebrando los 78 años de amistad y relaciones diplomáticas que los une. Esta vez, el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, fue quien dirigió un evento conjunto en el que agradeció a la administración de Vladimir Putin por la cooperación y reiteró que fortalecerán la presencia de Rusia en Nicaragua. La amistad, la hermandad entre Nicaragua y Rusia es inquebrantable y nosotros reiteramos nuestro firme compromiso de continuar trabajando de la mano con la Federación de Rusia en proyectos que beneficien al pueblo nicaragüense, que unen más al pueblo ruso con el pueblo nicaragüense y que fortalece la presencia de Rusia en Nicaragua y en Centroamérica, dijo el sancionado hijo de Ortega, una de las voces que ha defendido a Moscú por la invasión a Ucrania. ¡Gracias!